Los caminos Los caminos, los caminos fueron a encontrarse Cuando el hombre, cuando el hombre ya no estuvo solo Alá, 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 alá Enero de 1959 Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista Comienza la revolución A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo Este es el monumento al Mayne Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos El águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla La primera águila la derribó el ciclón de 1926 La volvieron a colocar mucho más firme En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios Creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía La detención fue a las 4 de la mañana Traigo aquí porque lo conservaba Porque me enfrentaría algún día delante de ti ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata Verán que por aquí tiene sangre todavía Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia Como me tuve que pasar con ellos para que no realizaran eso Me partieron dos vértebras ¿Te acuerdas? Y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo se cayó de rodillas Y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste profanaste también Delante de mí me mataste un hombre Que tú eres un vil asesino Delante de usted Delante de mí me mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría Y que viene el número 106 el 6 de octubre a las 7 de la noche Oiga la señora Y dime que no Dime que no Te sentaste a contarme cómo la habías matado Dime que no Dímelo Calviño No puedo contestar Contra individuos como estos se dicta la pena capital Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes De los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes Este es el teniente Enrique Despaine, autor de 53 asesinatos Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión Este personaje disfrazado de rebelde es Hermelindo Batista, hermano del dictador Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución Mediados de enero del 59 A solo dos semanas de la victoria rebelde Finaliza la Operación Verdad Que enfrenta la primera campaña manipuladora de los medios de difusión Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados Inédito hasta ahora Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen El viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario Manuel Urrutia es su presidente inicial Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social Que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas La incautación de bienes malversados Sin enfrentar el problema de la tierra Su pésima e injusta distribución Es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959 No es una ley extrema Permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios Una indemnización en términos justos está prevista Decenas de miles de títulos de propiedad Se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959 Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe ¿Has pedido algún asistente económico? No, no Vení por buenas relaciones, por buenas comprensiones Por buenas relaciones económicas Somos un país pobre, pero en un país rico Pobre gente, pero en un país rico Lo que queremos es trabajar en nuestro país rico El claro rumbo popular y nacionalista del proceso cubano Hace detonar contradicciones internas en sectores de la burguesía nacional Se produce una crisis dentro del reciente gabinete del gobierno revolucionario Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro El pueblo sale en multitud a apoyarlo La crisis culmina con la salida del presidente Urrutia y algunos de sus seguidores dentro del gobierno Osvaldo Dorticos asume la presidencia del país El silencio cubre la plaza Un evento extraordinario, único en la historia de América, va a comenzar Los campesinos lanzan sus sombreros al aire Cuando el presidente de la república, doctor Osvaldo Dorticos Anuncia el regreso de Fidel Castro al cargo de primer ministro El nombre es y será indispensable Lo único indispensable aquí Lo digo porque lo siento Es el pueblo Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida El pueblo es lo que importa Y el pueblo lo tiene, la revolución Fidel Castro regresa al gobierno Y su imagen como líder se fortalece ante el pueblo De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo Alentada por periódicos nacionales y extranjeros La voz de la contrarrevolución deja escuchar su alarido impotente En una grotesca conspiración donde se confabulan batistianos, latifundistas y trujillistas Es una farsa de invasión, pero marca el preludio de una creciente cadena de agresiones y conspiraciones Casi siempre alentadas y provenientes de territorio norteamericano En octubre, Díaz Lanz, un traidor al ejército rebelde, bombardea a La Habana 47 víctimas es el saldo Su avión, un bombardero B-25, partió desde Estados Unidos En el último trimestre del 59 Despunta la práctica terrorista de la quema de Cañaverales Las avionetas siempre vienen de rumbo norte Los cubanos no tienen vocación militarista, ni tampoco la revolución Es que ya el pueblo por iniciativa propia está pidiéndonos a nosotros Que les dene las armas y que los adiestremos militarmente Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada Le vamos a poner el ejemplo nuestro Cuando tuvimos que alzarnos, tuvimos que pelear La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos Tengan que tomar las armas Porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento Y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan, por lo menos sepan el manejo de esas armas Y nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo al manejo de las armas Porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo Así nacen en el mes de octubre del 59 las milicias nacionales revolucionarias La isla entera se convierte en un polígono de prácticas A finales de octubre, la avioneta que trae de regreso de Camagüey al legendario comandante Camilo Sinfuegos Se pierde en el mar Camilo había enfrentado un intento sedicioso encabezado por Uber Matos Entonces jefe del regimiento militar de esa provincia La búsqueda del héroe dura semanas Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos A ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes Con una naturalidad total, con una sencillez completa Sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría Un documento del Departamento de Estado norteamericano con fecha 1 de julio de 1959 Rezaba El gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse Se comenzó limitando la cuota azucarera que Cuba vendía a Estados Unidos Hasta concebir un llamado Programa de Presiones Económicas contra el régimen de Castro Emitido en marzo del 60 desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad Norteamericano La cuota azucarera sería suspendida poco después Era el prólogo del bloqueo económico sobre la isla A bordo de un avión soviético en el cual viene a completar su viaje desde Moscú Llega al aeropuerto internacional José Martí de Rancho Bolleros El vicepremier de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Señor Anastas Mikoyan Que es recibido como huésped de honor del gobierno revolucionario de Cuba Mikoyan es el hombre clave del gobierno soviético en materia de proyección comercial y económica En los mercados y naciones de todo el mundo El gobierno cubano se ve obligado a buscar nuevos espacios y mercados En ejercicio de su soberanía Cuba vende azúcar a la Unión Soviética Se inicia una relación de solidaridad que rebasa los marcos comerciales El gobierno norteamericano da un nuevo paso Intentando provocar una crisis energética en el país Ordena a sus refinerías no procesar el crudo enviado por el Estado cubano En su mayor parte de procedencia soviética La respuesta cubana conduce a las primeras intervenciones de las refinerías extranjeras A cada medida de presión El país acosado reacciona radicalizando su proceso Es 1960, el año de la reforma agraria Aproximadamente a las 3 y 10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960 Cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos Que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Cubre Un estallido seco, estremecedor Sembró la destrucción y la muerte en la nave El vapor La Cubre había arribado a La Habana a las 9 y 14 ante meridiano Procedente de Hamburgo, Amberes y Lejabre Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas 938 cajas de municiones para fusil automático FAL Con un total de 76 toneladas de explosivos Minutos más tarde, un segundo estallido De mayor magnitud asoló el muelle causando un número mayor de víctimas Habían transcurrido 25 minutos Y de verdad que es duro recordar eso Porque algunos ya estaban muertos Había un compañero que yo no recuerdo el nombre Era civil, tenía tanta metralla en el cuerpo Que no se podía ver si uno le miraba cuando estaban en el hospital Y no definía si era blanco o era negro Había un compañero capitán al lado nuestro también Que perdió una pierna 101 muertos y más de 200 heridos Son las víctimas del peor acto de terrorismo en la historia de Cuba Quizás solo superado por la extraña voladura del Mayne El sabotaje tiene dos objetivos Privar de armas al ejército rebelde Y sembrar el terror en la población A partir de este momento Cuba decide comprar armas a quien se las venda Son los meses en que Cuba restablece relaciones Con la Unión Soviética Y otros países del campo socialista Aquí, en este acto Ante estos muertos Digamos de una vez Que nosotros Es decir, el pueblo cubano Sus obreros Sus campesinos Sus estudiantes Sus mujeres Sus jóvenes Sus ancianos Hasta sus niños No vacilarán En ocupar su puesto Tranquilamente Y sin inundarse Y sin pestañar siquiera El día que cualquier fuerza extranjera O se desembarcar en nuestras playas Venga por barco O venga en paracaídas O venga en avión O venga como venga Y vengan cuantos vengan En el acto para el sepelio de las víctimas del sabotaje Nace la más conocida consigna de la revolución Una sucesión de actos terroristas Se desata a partir de este momento Centros de trabajo Tiendas Lugares públicos Escuelas Son sus principales objetivos Son parte del llamado Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro Emanado también Desde el propio Consejo Nacional de Seguridad De los Estados Unidos El bárbaro atentado Deja un saldo De siete jóvenes heridas Entre ellas María Eugenia Echanis De 16 años Que sufre la pérdida de un ojo El pueblo sale a las calles Reclamando castigo Para los terroristas La ira popular Ante la violencia Contrarrevolucionaria Une más a los cubanos Y a todas las organizaciones Revolucionarias existentes Agosto de 1960 Estadio de béisbol De la capital Aquí se clausura El primer congreso Latinoamericano De estudiantes Y el gobierno revolucionario Va a tomar Una decisión fundamental Y a este pueblo Aquí Delante de nosotros Queremos También consultarlo Para que El pueblo También participe Directamente En esta medida Aquel día Ocurre algo inesperado En su afán De controlar Todo Fidel Pierde la voz El público Queda a la expectativa Ante su imprevista Afonía Raúl Castro Y el presidente D'Orticos Convencen a Fidel Para que no siga Su alocución Raúl Asume la palabra Porque se ha ido Una voz Por un momento Pero ahí está Él Y está Lá Entonces El líder Se repone Y una a una Irá mencionando A todas Las compañías Norteamericanas Que serán Nacionalizadas Uno Compañía Cubana De electricidad Dos Compañía Cubana De teléfonos Quince Sinclair Cuba Loicompanie S.A. 24 United Street Compañía Todos Corean El popular Señamaba Frase atribuida A un general Mambí El gobierno Cubano Plantea Una indemnización En términos Razonables Que Estados Unidos No acepta El pueblo El pueblo protagoniza El único funeral Alegre de su historia El entierro De las compañías Norteamericanas Un carnaval revolucionario Que concluye En el malecón habanero Con los ataúdes Lanzados al mar Con rumbo norte Al mes siguiente Fidel Castro Regresa a Estados Unidos Para participar En la Asamblea General De las Naciones Unidas El clima Ahora Es por supuesto Muy distinto Al de su anterior viaje El primer ministro Fidel Castro Se marcha dispuesto A acampar En los terrenos De la ONU Ante la actitud De la gerencia Del Hotel Shelburne Y las presiones E interferencias Del gobierno yanqui Sin cuota Pero sin amo No intervención En Cuba Dicen estos carteles Fidel Castro Es invitado Por el gerente Del Hotel Teresa Ubicado en el centro Del barrio negro De Harlem Acepta Y será el único Jefe de gobierno Que resida En un ambiente popular En el Teresa Lo visita El premier soviético Nikita Khrushchev Los intentos De humillar Y aislar Al líder cubano Fracasan Fidel habla En la ONU En la isla Millones de cubanos Lo escuchan Señor presidente Señores delegados Cuba no era el primer País agredido Cuba no era el primer País En peligro De ser agredido En este hemisferio Todo el mundo sabe Que el gobierno De los Estados Unidos Siempre impuso su ley La ley Del más fuerte Desaparezca La filosofía Del despojo Y habrá desaparecido La filosofía De la guerra Fidel Castro Regresa a Cuba Con el prestigio De haber enfrentado A los norteamericanos En su propio ámbito No importa No importa Que cualquiera De nosotros Caiga Lo que importa Es Que esa bandera Se mantenga En alto Que la idea Siga adelante Que la patria Viva La Sierra Del Escambray En el centro De la isla Este es el teatro Escogido Para desarrollar Una guerrilla Contrarrevolucionaria Que a través De pequeñas bandas Siembra el terror En la zona Decenas de campesinos Son asesinados Incluidos maestros Voluntarios Como Conrado Benítez Ahorcado Mientras Alfabetizaban Las montañas Miles de combatientes Y milicianos Acuden al llamado Para la operación militar Conocida Como Limpia Del Escambray Las bandas Del Escambray Son un intento De frente preparatorio Para una futura invasión Numerosos grupos armados Son desmantelados Pero las bandas Continúan aún varios años Cometiendo asesinatos Y sabotajes Estos grupos Son abastecidos De armamento Y recursos Por los Estados Unidos En frecuentes lanzamientos Desde aviones Que son habitualmente Intersectados Por el ejército rebelde Y las milicias 1960 Culmina con una gigantesca Movilización Tras las elecciones Tras las elecciones En Estados Unidos Se hace inminente El peligro De una agresión Militar directa Así termina El segundo año De la revolución 1961 Se inaugura con una revolucionaria Campaña de alfabetización Un millón de analfabetos Casi la sexta parte De la población Es el remanente De los anteriores gobiernos Comienza con los maestros Voluntarios En las más apartadas regiones Y luego Con 100 mil jóvenes Y estudiantes En las brigadas Conrado Benítez Una batalla Como la que ustedes Van a librar Como la que va a librar Este ejército Armado de lápices Y de cartillas No se ha librado nunca Durante este mismo año Hemos tenido que estar alerta Constantemente Frente a las amenazas Exteriores Más fácil habría sido Si tuviéramos Una sola tarea La tarea de luchar Contra la ignorancia Pero es que nos vemos Enfrentados A dos grandes tareas Defender la revolución Defender la patria Frente a las amenazas De agresión Y al mismo tiempo Librar la batalla Contra la ignorancia Y entre ellos Hubo sus mártires Como Manuel Ascunce Un joven de 16 años Asesinado por las bandas Del escambray Cuando ustedes regresen Satisfechos de lo que han hecho Orgullosos para toda la vida De lo que han hecho Van a traer también Un profundo sentimiento De agradecimiento En el corazón Y van a sentir Que cada uno de ustedes Se habrá hecho Más hombre Y más mujer De lo que parten De aquí Hacia los campos El año de 1961 Comienza también Con la ruptura De relaciones Entre Estados Unidos Y Cuba El 3 de enero Más de 300 norteamericanos Entre diplomáticos Y personal de apoyo Parten de la Habana En la embajada cubana En Washington Solo hay 12 diplomáticos Duro golpe A la contrarrevolución Capturados cabecillas Del plan de sabotaje Reynol González Coordinador De contrarrevolucionarios Es entrevistado Por un panel De periodistas Dígame Señor González Usted habló antes De que ustedes Habían recibido Procedimiento Presidente del gobierno De Estados Unidos Explosivos Y equipos Para actos terroristas Con esos elementos Con ese fósforo vivo Etcétera ¿Qué actos terroristas Hicieron ustedes Aquí en Cuba? Bueno Nosotros aquí Quemamos el encanto Los tensén Estos Los muelles Una de las torres De los muelles La tabaquería De la papelera De Puente Grande La tabaquería Una tabaquería Que está aquí en Habana Esto Y varios más Que no recuerdo ahora Sinceramente ¿Y cree usted Que ahora después De la detención suya Y de otros miembros De su organización Van a poder seguir quemando Con ese fósforo vivo Norteamericano Las propiedades Que ahora son Del pueblo En Cuba Bueno En lo que respecta Al movimiento revolucionario Del pueblo No lo creo Porque el movimiento Revolucionario Del pueblo Está completamente En el Departamento Seguridad Del Estado La contrarrevolución Terrorista Ha sido golpeada Con fuerza Desde Estados Unidos Se aceleran planes De mayor envergadura ¿Qué conoce De la proyectada Invasión Mercenaria de Cuba? Bueno Yo conozco Poco De eso Lo único que conozco Es que El presidente De los Estados Unidos Le dijo Al doctor Miró Cardona De que Él pensaba El gobierno De los Estados Unidos Pensaba Realizar La invasión A Cuba A través De los cubanos Y latinos Que están reclutados En el ejército norteamericano Y en los campamentos Que se están habilitando Y los que ya están Habilitados al efecto Y que Sencillamente Esta invasión Se hará en su oportunidad Me despertó la explosión Me asomé A la ventana Y pude ver Uno de los aviones saliendo Le dije a la señora mía Parece que se equivocó La artillería antiaérea nuestra Y le tiró Un avión nuestro Cuando procedí A acostarme nuevamente Las explosiones Volvieron Y el fuego antiaéreo Más nutrible Me di cuenta Que era un bombardeo Son bombardeados Los aeropuertos De Santiago de Cuba Ciudad Libertad Y San Antonio de los Baños Y San Antonio de los Baños Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y a frente a sumir. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la florilla formada por siete barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro, traedme un par de pelos de la barba de Castro, y aquitó su brazo en la despedida. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces, aquí cayó José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces, mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra hasta saltar del camión, porque no hago memoria cómo yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos entre soldados, milicianos y civiles es el saldo de la invasión. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. En menos de 72 años, 2 horas es liquidada la invasión. 1.197 prisioneros. Ex-propietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores, son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener, al menos 72 horas, una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana. Los objetivos, a nosotros se nos pintó una película de muchos colores. Jamás se fue sincero con nosotros. Incluso se nos dijo que esto duraría unas horas y que la política de Fidel Castro cambiaría y que estaba todo tan maduro que el pueblo de Cuba iba a cambiar totalmente. Y entonces yo cambié con el superior de España. Mi permiso, le dije que me dejara ir a ver los campamentos, a ver los campamentos de estos muchachos cubanos, amigos míos de Miami, que dijeron que era una cosa fantástica. Y ahí me embullé y ahí fui. Padre, ¿qué le paga? Ya no se puede salir después. ¿Por qué? No le permiten a usted las autoridades. ¿Quién gana el campamento? Los americanos. Definitivamente cae el águila norteamericana. Son juzgados los casi 1.200 mercenarios tomados prisioneros. De forma abierta, Estados Unidos asume ante el mundo la paternidad de la invasión. Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Los hombres más valientes del mundo. Los valientes de Jacqueline. El gobierno norteamericano acepta recogerlos a cambio de pagar a Cuba una indemnización de 62 millones de dólares. Los prisioneros son canjeados por medicinas y alimentos. Mercenarios por compotas, como se conoció popularmente la negociación. ¡Gracias! 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 La Organización de Estados Americanos Aquí no se condenó la invasión de Playa Girón. Este es el frente de guerra diplomático de los Estados Unidos. La séptima conferencia plantea la lucha abierta entre el canciller Christian Hertha de los Estados Unidos y nuestro ministro de Relaciones Exteriores Raúl Roa, que plantea una valiente acusación frontal contra el injerencismo tradicional de los Estados Unidos, que desempolvando ahora la vetusta doctrina Monroe, trata nuevamente de regir los destinos de una nación verdaderamente libre y soberana. Que no se doblegan de las agresiones económicas ni militares. Los enfrentamientos entre las dos delegaciones marcan la tónica de estos encuentros. Estados Unidos demanda que se apruebe una cuarentena para un total aislamiento hemisférico de la revolución. En Punta del Este, Uruguay, el comandante Ernesto Che Guevara participa en desiguales batallas diplomáticas. Expulsar a Cuba de la OEA es parte de un plan norteamericano insertado en un proyecto de subversión mayor. Pero a Cuba no se le aísla de los pueblos latinoamericanos. Este animal es una mangosta, o mongoose en inglés. Ese es el nombre del mayor operativo contra la revolución cubana después de la derrota de Girón. Sus propósitos los expresó con diafanidad el entonces fiscal general Robert Kennedy. Mi idea es aguijonear sobre la isla con espionaje, sabotajes, desórdenes generales, empujando a los cubanos. En el plano económico, se decreta en febrero del 62 el inicio del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Permítanme decirles, nosotros cometimos muchos errores, nosotros como país. Como país, hemos cometido muchos errores en operaciones militares y quiero decirles algo, ningún secretario de defensa, indudablemente yo no, puede erudir responsabilidades por esos errores. No hay nada, y quiero decir prácticamente nada, que tenga que ver con acciones militares significativas que no se produjese como resultado de la decisión del presidente y por intermedio del secretario de defensa. Se trataban de operaciones sensibles, por ejemplo, los sabotajes tendrían que después ser sometidos sobre una base caso por caso. A pesar de esto, la operación Mangosta hizo realmente cosas muy insensatas. El secretario McNamara utilizó la palabra tontería y pienso que esto es restarle un poco de importancia al término que merece. Pienso que la idea era, en su momento, crear una revuelta interna en Cuba. Yo me centré en otros aspectos, pero sí les diré que los militares de los Estados Unidos desarrollaron planes de contingencia para un ataque contra Cuba en el caso de que fuera necesario. Este clima de presiones y hostilidades constantes conduce al mes en que el mundo vivió en peligro, a la crisis de octubre o crisis de los misiles. El punto de partida es el acuerdo militar firmado entre Cuba y la Unión Soviética para instalar en la isla cohetes de alcance medio. Cuba quiere que el acuerdo se haga público, como decisión soberana entre dos estados. Pero los soviéticos no aceptan. Debo decirles que algunos de nuestros camaradas llegaron a conclusiones cuando estuvieron en Cuba y llegaron a la conclusión de que se podían colocar aquí los cohetes de manera que no se pudieran distinguir de las palmas. Pero era una conclusión tonta. Y por supuesto, los cohetes son descubiertos. El secreto del acuerdo militar y el engaño fueron dos realidades y dos realidades que hicieron daño. que cuando al fin se descubren, ese día 14, los emplazamientos, Estados Unidos dispone de una ventaja enorme porque tenía el secreto en las manos. Podía tomar la iniciativa, la iniciativa en el terreno militar quedó en manos de Estados Unidos. Nosotros, desde el primer instante, percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos, a nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución. Y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina. Y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. Yo creo que ese sí fue un momento de mucho peligro, desde el punto de vista militar. Estalla la crisis el 22, pero ya desde por la mañana nosotros pusimos en alarma de combate toda la fuerza. O sea, cuando vimos el movimiento y la reunión y todos aquellos datos que llegaron públicamente, nos dimos cuenta también nosotros de que eran los cohetes. Nos perdimos un minuto y pusimos en alarma de combate máximo toda nuestra fuerza. Ese mismo día antes que hablara Kennedy. Última hora, última hora, derribado avión Spia Yankee U-2 sobre territorio cubano. Se reporta que baterías antiáreas cubanas han derribado un avión norteamericano del tipo U-2. Los U-2 han sido derribados en diversas ocasiones al volar sobre territorio chino y soviético. La tensión se hace extrema. La isla entera está en estado de alerta. Pero la vida continúa en sus calles, sin miedo a lo cubano. Chiquero Malangasi Chiquero Malangasi Chiquero Malangasi El día 28 nos enteramos nosotros del arreglo la reacción de todo el pueblo fue de profunda indignación no fue de alivio de todo el pueblo, de todos los cuadros, de todos los compañeros y entonces nosotros inmediatamente la decisión política que tomamos fue lanzar los cinco puntos Los cinco puntos demandan el cese del bloqueo, de la subversión de los ataques piratas, de todas las violaciones y agresiones contra la isla En todo mi largo servicio militar en todos los 54 años de mi servicio militar lo más humillante que he sufrido fue la inspección de nuestros buques en el mar Y Cuba no es el Congo Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía La simple solución de que se retiran los proyectiles porque Estados Unidos dan su palabra de que no van a agredir Es incongruente con todos los pasos que se han dado Y es incongruente con la existencia de una situación en nuestro país que tenía que ser superada Porque bastaba que Nikita hubiera dicho Estamos de acuerdo en retirar los proyectiles si se dan garantías satisfactorias para Cuba Cuba no estorbaba en esa participación Cuba hubiera ayudado pero hubiera dicho Bueno, las garantías mínimas que nosotros queremos son estas No las garantías de no invadirnos A la gente le habría parecido razonable Buscar un acuerdo sobre bases que tuvieran que ver con Cuba Porque si realmente el motivo de los cohetes era Cuba Tenía que haberse pensado en Cuba y no en los cohetes de Turquía Cuando se decidió traer los cohetes a Cuba se consultó a Fidel Castro Y cuando se trató de sacar los cohetes de Cuba Entonces a espaldas de Fidel Castro se decidió Nosotros tenemos que discutir esto con los soviéticos A nivel de gobierno y a nivel de partido Sentarnos a discutir con ellos Todo lo que sea necesario A la luz de la razón Y a la luz de los principios Yo comprendo la posición de Fidel Castro Y comparto Que en aquel momento se haya sentido airado Y nuestra De todos De los revolucionarios De los patriotas Será La misma suerte Y de todos Será La victoria Patria o muerte Venceremos La crisis de los misiles Ha terminado para el mundo Pero para la isla No hay reposo En menos de cuatro años El tiempo que dura una administración norteamericana Cuba sufre más de 400 actos de sabotaje Es objeto de un bloqueo económico De una invasión de gran envergadura Y se coloca en el vórtice De un posible holocausto nuclear Son cuatro años Que marcan el destino del país Y sus habitantes Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.